bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de eurovisión diaries operación venidor al mood ya tenemos las 14 canciones que nos podrían representar en eurovisión bueno una de ellas sí 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 ya estamos al menos haciéndolo desde casa porque la situación sanitaria ya os comentamos en el anterior vídeo que está un poco complicada así que ahora estamos todos trabajando desde casa y vamos a analizar las las canciones sector vamos a analizar estas 14 propuestas empezando por unas que vuelven que son las azúcar moreno después de bandido apuestan por postureo un tema que tiene pues como mucha guitarra española mucha percusión como ciertos sonidos árabes yo creo que es como un sonido muy azúcar moreno de toda la vida sí la verdad es que es más o menos lo que esperábamos de ellas en relación a quizás que es como una apuesta más de petardeo más no sé creo que los eurofans la vivimos con mucha ilusión porque es algo que seguro que vamos a bailar en cualquier discoteca pero no sé para el festival como como iría pero bueno como bailable y como divertida eso seguro a mí me parece fantasía pero así a priori porque todos a priori porque falta ver cómo se trasladan estas canciones a la puesta en escena al concepto de todo no la termino de que ven en eurovisión creo que es un sonido muy azúcar moreno de toda la vida que en españa conocemos pero que no sé si está en europa en estos momentos en 2022 que será va a terminar de funcionar pero bueno las dejo en duda de momento y después de escuchar a las azúcar moreno vamos a escuchar a blanca paloma que ya la escuchamos un poquito en el anterior vídeo porque es una de las canciones que en la rueda de prensa descubrimos que ya estaban publicadas porque es banda sonora de una docu serie de televisión española así que vamos a escuchar un poquito de secreto de agua como ha dicho héctor era una de las canciones que ya habíamos escuchado aunque en esta ocasión hemos podido escuchar una nueva versión que creo que le quita un poquito de fuerza en comparación a la primera no sé si tú opinas lo mismo héctor a mí me ha llegado también me gusta este rollo así balada como muy íntima muy pura muy de verdad con esa esencia flamenca me parece un buen tema pero es cierto que tenemos 14 temas muy potentes que hay que quedarse con alguno y de momento no está entre mis favoritos no es que no me gusta esta selección tiene tela ahí hay mucha plancha a mí la verdad es que también me gusta porque es una balada como súper bonita pero tengo también muchas ganas de verla en directo porque creo que se va a crecer mucho blanca paloma si yo creo que es una de esas propuestas que al final depende mucho de la voz y yo creo que va a tener un buen directo y que eso le va a ayudar muchísimo a lo mejor no es tanto de puesta en escena visual sino más de sentimiento y eso pues siempre es bonito también vamos con la siguiente candidata con chanel a mí chanel me ha sostenido muy gratamente porque creo que es un temazo me gusta mucho es súper bailable creo que es también como la canción de las azúcar moreno que es una canción que vamos a escuchar en las discotecas y creo que puede ser un tema muy de diva muy de latino pop y está muy guay me gusta que tenga esos toques latinos urbanos que bueno que al final es muy marca también españa y me gusta que lo llevemos a eurovisión a mí me gusta creo que tiene un estribillo que se puede quedar como muy fácilmente y que se puede cantar en toda europa pero a priori tampoco es de las que más me han llamado la atención falta ver cómo se traslada esto al escenario porque creo que es una de las que puede cambiar radicalmente porque es lo que dices puede convertir en una divaza con una superpuesta en escena mogollón de baile y todo puede cambiar pero así simplemente con el audio no es de las que de las que más enamorado estoy oye pero en directo yo creo que chanel lo va a afectar muy fuerte porque vamos con la trayectoria que tiene de musicales etcétera creo que en directo chanel y su slow mo nos va a sorprender vamos con otro que seguro que tendrá muy buen directo que es gonzalo hermida y pues gonzalo llega con una balada un tema muy romántico con ese género que tantísimo funciona en españa que tenemos un montón de cantautores que triunfan en las listas de éxitos creo que puede enamorar fácilmente a españa pero por ahora tengo mis dudas en sí un tema de este estilo conquistaría europa pues héctor eso es la duda que a mí también me entra sobre gonzalo hermida porque es una persona que canta súper bonito que tiene una apuesta en escena y un directo muy guay pero no sé si fuera de españa porque en españa es un género que se consume mucho no sé si en europa tiene también la misma cabida que tiene aquí en españa y eso es lo que me hace dudar de gonzalo también pienso que un poco después de blas cantó que ya fue con un tema muy muy lento me apetece como que este año vayamos con algo mucho más potente a nivel escénico más movido y bueno no es tampoco de mis favoritas aunque de verdad que lo digo totalmente en serio diría que casi las 14 son muy buenos temas hay algunas pues que no me gusta tanto vamos con la siguiente que ya la comentamos en el anterior vídeo pero lo comentamos rápidamente javier amena con culpa esta es otra de las canciones que habíamos escuchado a mí personalmente no me gusta mucho creo que en comparación al resto de propuestas que hay la canción de javier se me queda un poco a medio gas es como que no acaba de como de explotar la canción no sé si me explico y además bueno lo bueno de que esté javier a en la preselección es que es como un logro para radio televisión española que un artista como como javier a están en preselección pero a mí personalmente en la canción no me gusta mucho me pasa algo más o menos parecido me gusta mucho que una figura como la de javier a esté en la preselección me gusta su rollo electro pop la canción me parece que está bien a nivel personal entre mis gustos sí que está creo que es un tema que me funciona pero que tiene un poco lo que dices que no sé si va a funcionar esta en europa porque le falta estallar en algún momento y le falta fuerza como la veo muy muy plana muy sosa no es sí 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 y una que desde luego no es sosa para nada y que nos alegramos muchísimo desde eurovisión diaries que finalmente no nos haya descalificado porque había ahí como que se había cantado en un concierto y tal y que podrían no cumplir las bases pero finalmente va a estar en esta preselección y estamos muy contentos por un aquí y este voy a morir bueno primero de todo me parece maravilloso que radio televisión española se haya quitado como los complejos y por fin introduzca este tipo de música en la preselección de españa porque creo que es una es una un tipo de música que triunfa muchísimo en españa al menos entre entre los más jóvenes yo creo que es algo que que no ha escuchado alguna que alguna vez al menos creo que casi todo mi entorno sabe más o menos quién es ha escuchado alguna de sus canciones y el tema de voy a morir me parece un temazo es un tema es verdad que me esperaba quizás un poquito más por los adelantos porque el adelanto creo que era como el estribillo y el estribillo es lo más potente que tiene la canción yo creo que no importa mucho si conoces o no a luna aquí porque en mi caso no la conocía previamente antes de la preselección y es que vamos desde la primera vez que la escuché cuando le había escuchado los adelantos pero cuando le di al play a la versión final que han colgado y empezó escribiste vaya temazo es que te engancha todo el rato con ese rock alternativo con ese rollo de homenaje al universo anime es que es muy guay todo 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 es muy guay muy pegadiza y creo que es muy rompedor para para eurovisión es tiempo venimos del año de mareskin que ya eran en su estilo también muy rompedores y puede que vaya espiritualmente en esa línea de artista políticamente incorrecto yo creo que es una apuesta súper disruptiva y yo tengo muchas ganas de verla en directo también no sé a mí es también una de mis apuestas preferidas pero es que ya lo comenté en los vídeos anteriores que a mí luna aquí me encanta y creo que se nota y puede hacer algo muy guay en eurovisión aunque no sea septiembre que sé que en septiembre aunque no sea septiembre que es de mis favoritas sí 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 vamos con una de mis artistas favoritas de la cantera de operación triunfo que esa es marta sango y su sigues en mi mente a ver cómo explico esto de verdad me encanta marta sango me parece que los tres temas que ha sacado son temazos creo que este rollo retropop está súper bien que le funciona muy bien esta canción pero tengo todavía dudas sobre cómo podría funcionar esto en eurovisión necesito ver la propuesta escénica que sé que va a ser brutal porque marta sango cuida absolutamente todo quiero verlo todo en conjunto para ver si realmente es la mejor propuesta que va a dar eurovisión o no sin tener en cuenta eurovisión el tema me encanta yo lo escucho y lo adoro y es uno de los que más estoy escuchando de esta preselección pero tengo mis dudas lo de eso lo dejo en el aire pero es una de mis favoritas yo a primera escucha también considero que es un tema súper chulo pero es lo que tú dices quizás además es que me recuerda un poco a dinamarca el año pasado en 2021 que es así como eso como un pop retro que le pega muy bien a marta pero quizás después del hype que se había creado me esperaba un poquito más como que me hagan y un poco más cañera como el tema anterior que sacó me es que no sé yo ya me había imaginado que iba a ser algo de ese estilo entonces que haya sido también como más un poco más relajado por así decirlo me ha sorprendido pero a mí también me gusta pero no sé exactamente si no pasaría desapercibida en eurovisión por ejemplo si es cierto que que más quieres de mí la veía mucho más potente para eurovisión y está de algún modo me recuerda más al estilo de por ti que habría que verlo simplemente porque sinceramente no lo sé y vamos con otro de los candidatos con raiden y su calle de la llorería bueno héctor con raiden yo tengo sentimientos encontrados sé que tiene un directo impresionante porque estaba en varios de sus conciertos y es un artista que me ha gustado siempre muchísimo pero me pasa que con la calle de la llorería no conecto no me termina de convencer no sé hay alguien o sea hay mucha gente en redes sociales que que ve como la canción de raiden como una de las apuestas más potentes pero no sé si porque yo estoy acostumbrada a escuchar a raiden que la calle de la llorería es algo que ya siento que he escuchado antes a mí la canción me gusta no creo que sea uno de los mejores temas de raiden pero es cierto que no me termina de funcionar para eurovisión creo que también le hace falta estallar o conectar con el público de un modo más más rápido y creo que no lo hace falta ver la puesta en escena es cierto que en este caso si hemos podido ver el videoclip y nos hacemos un poco una idea de a nivel visual lo que quiere transmitir pero me ha faltado como como un poquito tenía como muchas expectativas con esta propuesta eso sí lo que me ha gustado mucho ese momento palmadas cuando están todos en la mesa eso me parece muy divertido también y eso sí le pega a eurovisión y vamos con una de las grandísimas favoritas y que yo creo que tiene todas las papeletas para convertirse la representante de españa en eurovisión 2022 y esa es rigoberta bandini y ese hay mamá bueno entonces estoy súper emocionada con esta canción tú sabes que rigoberta era una de mis favoritas y ha cumplido todas mis expectativas con hay mamá es verdad que me da rabia que la gente compara mi mamá con perra porque son canciones totalmente distintas y no se puede comparar ese tipo de temas considero que hay mamá es un tema redondo lo tiene todo o sea tiene es lo que te comentaba antes tiene un arranque suave dulce con piano de repente sube cambia de ritmo tiene un estribillo pegadizo y un tramo final que te invita a bailar a reír a saltar de la emoción y además creo que es tiene un mensaje súper guay y súper necesario y sólo tengo que decir que vivan las tetas lo comparto absolutamente todo lo que has dicho es que me parece un tema redondísimo yo a rigoberta pues conocía más o menos sus canciones tampoco la he seguido nunca especialmente pero es que me parece un temazo de principio a fin desde la primera vez que la escuchas súper pegadiza con varios cambios con ese final épico que dices pero que es un épico que no es desgarrador es un épico reivindicativo himno eufórico encima tiene el lolo 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 que vamos que me parece ideal para para cantarlo en eurovisión pero no es el típico lo lo creo que dice lo ley o algo algo así pero que me parece que está súper guay y luego el mensaje que esconde tras la canción creo que es un tema muy reivindicativo para para el festival de eurovisión donde se suelen llevar canciones con un mensaje acompañan que completan lo que es la propuesta de la candidatura y es que creo que lo tiene todo solo con que el directo sea tan bueno como la canción y que todo es todos estos conceptos se sepan trasladar a la puesta en escena creo que va a ser una propuesta brillante del benidorm fest y yo creo que una de las propuestas más fuertes de eurovisión y vamos es que ya me la imagino liando la parda en el escenario haciendo locuras no sé qué permiten las bases pero seguro que al límite además es que rigoberta tiene un directo súper bueno y tengo muchas muchas ganas de ver cómo trasladan este tipo de canción al escenario la verdad tengo muchas ganas y estoy como súper hypeada con esta canción porque creo que podría ser una apuesta súper súper buena para eurovisión ha quedado claro que es nuestra favorita no por si hay dudas si no ha quedado claro lo dejamos ya ahora mismo por escrito rigoberta bandini eurovisión sí 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 es nuestra favorita vamos con la siguiente propuesta con sara a mí ahora me gusta mucho la verdad es que es una chica que se nota que tiene muchísimo talento me gusta el tema suena moderno pero considero que quizás es un tema que hubiésemos matado por él hace unos 23 años para eurovisión entonces no sé si se ha quedado quizás un poco desfasado en este venidor fest porque hay otras apuestas que son como mucho más innovadoras pero bueno que eso no quiere decir que no vaya a funcionar que puede funcionar perfectamente en eurovisión y además es lo que te he dicho tiene mucho talento canta súper bien y tiene un directo que también me gusta mucho así que veremos a ver qué nos depara en el escenario estoy contigo creo que es un buen tema muy bailable que lo vamos a bailar seguro con esos toques ese rollo urbano pero también siento que llegamos un poco tarde que el año del urbano hubiese sido lo malo creo que ahora me identifico más por la propuesta de rigoberta y en la canción de sara es como que me recuerda mucho a otros temas actuales que suenan en la radio que podemos escuchar en spotty y le veo como por ese motivo menos personalidad que puede tener el aimama sí yo estoy totalmente de acuerdo pero para personalidad desde las tansungueiras 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 como se dice algo que es tansungueiras tú eres gallega no yo no bueno pero tú sabes decirlo tansungueiras y su tierra ya antes de salir ya partían como una de las favoritas era de las que más hype habían generado entre la comunidad de eurofans y yo creo que han cumplido las expectativas con este tema que me ves de la música celta con ese género del folclore gallego cantada íntegramente en gallego con algunas frases también en otro en otras lenguas cooficiales de españa como puede ser el euskera como puede ser el catalán a mí me parece fantástica creo que es una propuesta totalmente diferente a todas las otras que seguro que va a destacar en eurovisión y que encima me gusta el mensaje de no hay fronteras y justo esas frases cantadas en otras lenguas cooficiales de españa me parece súper guay héctor coincido totalmente en lo que dices creo que es una apuesta súper original que mezcla el folclore gallego con sonidos más modernos tiene una percusión las voces las armonías creo que las tres hacen un trabajo súper bueno y es algo que hemos podido ver en el vídeo que han sacado de tierra y creo que es un bombazo además lo que has dicho de la mezcla de los idiomas cooficiales con la frase no hay fronteras me parece súper guay es un mensaje que me mola muchísimo porque es como bueno aquí hay que unir a españa entera y no sé lo que me tiraría un poco quizás es que también hay gente que dice que le recuerda a ucrania del año pasado no sé si a ti también te pasa a ver me recuerda a otras propuestas que se han escuchado también en los últimos años en eurovisión pero evidentemente esta tiene sus raíces en el gallego en la cultura gallega en el folclore y yo creo que va a ser diferente además en gallego no ucrania no ha cantado no pero bueno además es la primera canción que va con una lengua oficial al a la preselección y a eurovisión así que veremos a ver vamos con otros de los candidatos con unic y su canción mejores pues unic llega con una propuesta con ritos latinos sonidos urbanos pero yo creo que lo que caracteriza esta propuesta es el sonido clásico de boy band yo los veo muy la clásica boy band es una de las canciones que no es que no me guste pero con las que menos he conectado creo yo creo que es una canción que pasa un pelín más desapercibida entre las 14 si yo también creo que pasa algo desapercibida pero porque es algo que también hemos escuchado en muchas otras ocasiones que es lo que te comentaba antes no tiene por qué no funcionar pero creo que esta edición es más para innovar y aunque es una de las mejores canciones que he escuchado de unic creo también que puede ser que nos sorprendan en directo porque la canción tiene momentos de romper muy chulos y creo que es en directo se va a notar bastante pero no sé respecto en comparación al resto de las de las candidaturas creo que se me queda un poco floja así que no sé si va a tener muchas opciones en el venidor y una que no se queda nada floja es rafaela de barrio brava me encanta barrio brava me encanta rafaela me encanta la energía que transmiten es una maravilla me flipan los guiños a julio iglesias a todos los artistas tan internacionales que tenemos en españa y luego este homenaje a rafaela es que es como un subidón que me pega una puesta en escena súper disco y tengo que decir que también es una de mis favoritas me pega una puesta en escena con con ciertas rafaelas con looks característicos de rafaela de fondo por ahí bailando me gusta mucho porque tiene mucha personalidad y creo que puede ser muy guay visualmente tanto en el venidor fest como en como en eurovisión encima este homenaje a rafaela no puede estar mejor hilado con todo porque este año eurovisión se celebra en italia el país de origen de rafaela aunque rafaela pues era también muy muy nuestra y me parece muy guay y encima es un grupo indie muy diferente a las propuestas que solemos llevar y de verdad que me parecen súper frescos para eurovisión si yo también apuesto por ellos a tope a ver y para terminar con nuestra lista con nuestro repaso a las 14 propuestas vamos con shane y eco shane llega con una propuesta muy rollo melody festivalen es una canción que perfectamente podría encajar en las canciones que solemos escuchar allí muy también el estilo de weekend que de hecho se le ha criticado como en redes sociales de que se parece demasiado aunque shane ya lo dice claramente que es su mayor referente su mayor influencia yo creo que es una canción que está bien es cierto que a lo mejor no es muy marca españa hay otras que teniendo su peculiar estilo de cada artista se identifican más con españa y esta es como muy internacional está bien no es malo yo creo coincido también en lo que dices de la marca españa a mí me gusta shane me gusta la canción porque es una canción que yo escucharía en mi día a día podría estar eco en mi lista de reproducción sin problemas porque the weekend me gusta mucho y es obvio que esta canción evoca muchísimo al estilo de the weekend pero es lo que comentábamos antes que quizás teniendo en cuenta el resto de candidaturas que hay en el venidor se queda quizás un poco atrás pero no sé a mí es que personalmente la canción si me gusta pero por lo que te he hecho porque me gusta también mucho de weekend entonces me recuerda tanto que es inevitable que no me guste o que eco bueno vamos a profundizar más en saint porque mañana en fórmula tv nos visita en nuestro plató saint para hablar con almudena y conmigo largo y tendido le vamos a pedir que nos cante y que nos cuente cómo se imagina la propuesta escénica de esta canción sí 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 y para terminar almu vamos a decir nuestro top 5 de cada uno tenga a priori porque todo esto va evolucionando según vayan saliendo los videoclips vayamos viendo las puestas en escena todo va a cambiar pero por ahora empiezo yo en mi fin empieza tú a marta sango en el puesto número 5 5 cuál es el tuyo eso es también marta sango bueno muy bien nos ha gustado los dos pero es un 5 con posibilidad de subir en revisión de examen sí porque quizás en la puesta de escena nos sorprende y sube ahí un par de puestos porque ya como tú has dicho marta es súper detallista y creo que en eso también no nos va a dar una sorpresa en el 4 tengo a las tan sugeiras también volvemos a coincidir esto también tengo tan sugeiras creo que es una apuesta tan original y tan potente que podría funcionar muy bien en eurovisión en el 3 apuesto por barry brava pues mira aquí no tenemos igual yo en el tercer puesto tengo a lunaki porque me gusta mucho sabéis que es una de mis es como si la cuido muchísimo pero creo que hay otras dos apuestas que me gustan más que el una aquí pues yo una aquí me gusta un poquito más que a ti y la he subido al puesto número 2 muy bien yo en el 2 tengo a barry brava como te comentado que me parece algo súper guay los guiños que hacen es una apuesta tan melódica tan no sé también me gusta muchísimo así que y en el puesto número uno tanto algo como yo porque está clarísimo que es lo que vamos a decir los dos tenemos a rigoberta bandini con ese hay mamá me encanta hay mamá hay mamá hay mamá no no sé es que creo que en la canción dice hay mamá pero creo que la tilde la lleva pero vamos que bueno hay mamá y mamá lo que sea como se como quiere que la que la pronunciamos con tilde sin tilde pero a mí me encanta me parece impresionante y creo que es el tema que a día de hoy en este miércoles 22 de diciembre debería ir al festival de eurovisión a mí me gusta muchísimo yo solo quiero que rigoberta bandini lo pete en el escenario del venidor y podamos verla en eurovisión la verdad es que es una de mis favoritas y tengo muchas ganas de verla en directo a ver cómo defiende ese hay mamá pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy almu nos vemos mañana con saint eso es para todos los usuarios felices fiestas que ya se acercan muchísimo cuidado con todo el tema del covil que se está poniendo la cosa un poco complicada mucha precaución y que disfrutéis mucho de estas navidades nos vemos en el próximo vídeo mañana con saint en plató por si os extraña la hemos grabado antes adiós muchas gracias chao chao